¡Va! ¡Vale! ¡Una! ¡Shh! ¡Forta! Mi querida España, esa España mía, esa España nuestra ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mar? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esa España mía, esa España nuestra Mi querida España, esa España mía, esa España nuestra ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y arriba campeón! ¡Viva España! ¡Viva España! Esta va por alas, por alas, y por alas, que no puede estar aquí. ¡Dentro! Soy vallar y valenciano, soy nomás y soy alcalo, soy de la huerta, de Calvá, de Calvá, de Calvá, de Calvá, de Ará, de Ará, y hoy soy de Asturias. ¡Soy! Soy de España y soy de Sol, soy de Mar y soy de Tierra, La primera maravilla Que hizo Dios sobre la tierra Soy de España y soy de Sol Soy de Mar y soy de Tierra La primera maravilla Que hizo Dios sobre la tierra Soy de Tierra y de Melilla De Castilla y de Castilla y de Manchego De León, Pasto y Galego De Ferrol De Aragón y de Madura Soy Soy de España y soy de Sol Soy de Mar y soy de Tierra La primera maravilla Que hizo Dios sobre la tierra Soy de España y soy de Sol Soy de Mar y soy de Tierra La primera maravilla Que hizo Dios sobre la tierra La primera maravilla Soy español Soy español Soy español Soy español ¡Español! 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 ¡Español!